Música No puedo decir tu corazón, porque no puedo decir, mi maldito yo no puedo recibir, mi mamá no quedó con eso, y yo lo mismo voy a eso, y yo lo mismo voy a eso, y yo me diría mis palabras con verdad, que en el mismo sol quiero lograr, no quiero gritar, no quiero gritar, oh sí, te darás, todo por la pena, con un minuto de amor, cuando acerbo de amor, te darás, todo por la pena, con un minuto de amor y te darás, todo por la pena, no quiero gritar, no quiero gritar, no quiero gritar, no quiero gritar, que en el mismo lugar es la vida, Daría mi vida para poder Pero no me escañas de ver No hay intención ofender Pero no te puedo dejar sin saber Que son tus detalles Son tus detalles No voy a resistir En ella quiero dormir No me escaparán No me escaparán La tuya es nada más Con ella dime Quiero quedarán No me escaparán No me escaparán No me escaparán No me escaparán